Tres tips para manejar una ciudad caótica como la Ciudad de México Bueno, cualquier ciudad grande en la que la gente parece que tiene agua en el cerebro Número uno, necesitas un poco de malicia No estoy diciendo que seas un maleducado Que hace estupideces como meterse en segunda o tercera fila al último momento Y esperar que lo dejen pasar A lo que me refiero es que yo cuando empecé a manejar dije Voy a seguir las reglas de la vida Te dejo pasar a todos Pero la gente es bien mala onda Entonces si tú eres demasiado buena onda Se van a aprovechar de ti Dos, no puedes evitar manejar en tráfico toda la vida Yo sé que al principio les dije Primero hagan rutas que no les dé cosa Eviten el tráfico Pero eso no debe durar más de unas tres semanas Si siempre evitan el tráfico Y viven en una ciudad como esta La verdad es que nunca van a aprender a manejar Porque en este tipo de ciudades el 90% es tráfico Y lo tercero es Reconozcan que no solo hay coches en la calle Hay muchos tipos de vehículos Los scooters, las motos o las bicis Y lo que yo me he dado cuenta que pasa Es que la gente que nunca ha manejado un coche Puede no saber cuáles son los puntos ciegos de un coche Usen bien sus tres espejos También tienen las ventanas Yo compré de estos espejitos chiquitos Y me han servido mucho porque puedes tener tu retrovisor Viendo a los coches Y los espejitos chiquitos viendo hacia tus puertas Como por si viene una bici, una moto o algo así ¡Gracias!